No puedo entender Que fue lo que pasó Creo que me enamoré Su magia mellizó Su voz angelical Al cielo me elevó Su voz, su carita Me enfermo de amor Y quedo con las ganas de besarte Al irte y despedirte de mí como siempre Lo que siento al verte es indescriptible Porque joder tú, te pusiste delante Cuando nadie era capaz de verme Sangre y viaje como Julio Verne hizo antes Entre frases que encajaban en bases Creando un arte a partir de sangre Que derramé ayer y hoy mientras no me beses Y te alejes entre calles con luces Y cruces con un abundante cauce de coches Entre un trance vive la muerte, sus fauces y choque Espero que nada sea como antes así que ven Espero que por primera vez cambie algo a bien El presente tan jodidamente estable Pero eh, eh Consigue lo imposible Lo imposible Su carita me enfermo de amor Hasta que vi por donde iban los tiros Y tía, me encanta que estés conmigo Me siento rico, me siento Dios Me siento yo tan único Haciendo siempre el mismo rollo Pero viendo tan cerca todo aún estando loco Un día estuve en el fondo, en el fango Me agarró la tristeza, la tristeza llenar folios en blanco A mi lado en aquel banco caían rayos Y yo sin atreverme a dar ningún paso entre destellos Porque solo conozco el fracaso, por eso canto Todos mis pasos en el pasado fueron en falsos Todos mis actos fueron fallos Me callo, pero sabes que te tengo muchas cosas que decir Mil cosas que te adían Quedarte aquí, decidir no es fácil Es algo inútil Porque en ti veo todo lo que quise para ser feliz No puedo entender Qué fue lo que pasó Lo que me enamoré Su magia mellizó Su voz angelical Al cielo me elevó Su voz, su carita Me enfermo de amor Oh 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 Gracias por ver el video.